Ando viniendo desde Plutón Vengo volviendo en una nube Hace tiempo que eso ya no está Eso que hace tiempo siempre tuve Ando viniendo desde Plutón Vengo volviendo en una nube Hace tiempo que eso ya no está Eso que hace tiempo siempre tuve Hace tiempo que no está ahí y yo no entiendo por qué Siempre que la veo me pregunto y digo dónde Fue la última vez que me acordé de su nombre Era roira que abeciendo cobre Por más que lo intente no te vas de aquí Porque tú no te alegras de mí Tú es que siempre serás así Solo estás haciéndome sufrir Esto suena como si detuviera Plutón Así es como me siento yo Esto ya está fuera de control Este tema suena bien perrón Y suena muy rápido pero lento Cuando no estás estoy contento Mejor sin este sentimiento Pero vas a volver lo siento Pero vas a volver lo siento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no Eso que hace tiempo siempre tuve Ya es oués No, 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 no No, no, no Go and lo That es Goodwill fa ¡Suscríbete!